Yo digo que es más de lo mismo, nuestro opositor a nuestra comisión siempre estamos en el mismo discurso, siempre buscando los agravios, las mentiras las cosas chavacanas que digo yo, y hablando de gestiones que no se hacen y opinando de nuestra gestión. Entonces, me parece que, como siempre dije yo que uno ha estado dentro de una comisión, le ha tocado estar en la minoría, dentro de la comuna con muchos problemas internos, mal llevado, con un mal humor permanente dentro de lo que era la gestión anterior y bueno, ahí estoy que ahora simplemente tengo que hacer un cierre aclarando algunas cosas que si hay que aclararlas, si no voy a hablar de las gestiones que uno ha hecho y a dónde hemos llevado porque si uno tiene que explicar todo lo que se ha realizado, y yo llamo tres años porque cuatro años, hay un año ese lamentable, triste, donde un montón de cosas que había para sacar se pararon todas completamente, que fue el año de la pandemia, un año que considero durísimo para la gente, para todos los comercios, la zona, para las ciudades mismas, para ustedes mismos todo ha sido muy difícil porque conservar la salud es algo, en la población es algo duro y creo que, bueno, desde nuestra parte lo que hicimos humildemente dentro de la población más lo que ha hecho la provincia de Santa Fe, que considero que en su momento el gobernador puso el pie firme para conseguir las vacunas, se logró momentos, tuvimos momentos muy pesados y bueno, ahora hay un momento de alivio que yo le llamo el llano y bueno, esas son un poquito las cosas que uno viene acá un rato a hablar contigo ¿Quiere aclarar algunas cuestiones de lo que dijo Chavarini anoche? ¿Quiere hablar de proyectos? Mirá, lo de anoche yo escuché algunos fragmentos porque como es tan repetitivo de lo que se viene a proponer, que en definitiva no se propone nada yo no le puedo decir que muchísimas cosas que en su opinión considera que él llegó a hacerlas y yo no las le dominé de hacer estuvo muy bien la pregunta tuya cuando hablaste del tema del zanco que le preguntaste, bueno, ¿cómo lo hiciste vos? ¿por qué lo tiene que hacer el otro? y terminamos en un punto muerto que no se sabe cómo es la realidad bueno, lo que pasa es que los trámites de gestión llevan un tiempo muy diferente a lo que uno cree opinar o decir yo por ejemplo quiero sacar una obra determinada y no es que yo voy a hablar con el ministro me siento con el ministro y te dicen, Víctor, bueno, llévate la obra puesta mañana tenés la guita y hacemos lo que tenemos que hacer no, el ok lo tenés pero ahí empieza la negociación de envíos de papeles tramiteríos y demás que se llamamos la burocracia que es de planta permanente que es donde todas las formas y formatos que hay que escribir tienen un determinado armado que cualquier frase no correcta o opuesta se rechaza en los expedientes bueno, lo que hay que comprender es que nosotros nos toca hemos hecho, yo siempre digo que desde que entramos en la comuna hasta el día de hoy lo que hemos, siempre y vos lo escuchaste propuesto acciones permanentes todos los días en gestión y esas acciones convertirlas después en lo más importante que son vínculos esos vínculos después se transforman en los espacios que uno ha generado a través de esas primeras acciones y hemos abordado todas las problemáticas del pueblo hay que acordarse fácilmente y por eso no me gusta ir para atrás tanto pero bueno, a veces las exigencias del momento te exigen ir para atrás en un momento cuando nos tocó asumir en el 2017 de diciembre encontramos una comuna diezmada con grandes problemas de certificaciones grandes problemas de presentación de papeles bueno, hoy me presenté con nuestra contadora que desarrolló muy bien la parte técnica y legal nosotros fuimos llamados por el gobierno de Santa Fe de turno y nos dijeron, bueno, lo voy a hacer cortito bueno, ustedes si quieren seguir acá y quieren tener las coparticipaciones tienen que desarrollar todo lo que le estamos pidiendo porque están faltando un montón de papelería y rendiciones que no están presentes y no se han hecho en tiempo y forma y no sabemos qué está pasando entonces tuvimos que aplicar realmente un trabajo de malabarismo y poder llegar a sacar, lo que digo yo un certificado de emergencia de la comuna donde nos anticipan la coparticipación de un año para después poder yo tratar de solucionar con todo el equipo que tenemos solucionar todas esas ecuaciones faltantes que hay en el medio y que lamentablemente una de las exigencias que nos pidieron en el ministerio público fue de que teníamos que hacer una denuncia ante la justicia después de una auditoría mostrarlo esto dentro de la justicia para destrabar todo este tema ¿Ustedes lo hicieron? Nosotros hicimos la denuncia en su momento y tiempo y forma en Santa Fe como fue a pedido de municipios ilegales, municipios y comunas para empezar a destrabar todo esto sino no ni siquiera teníamos el anticipo de coparticipación todo esto está presentado en la justicia y a partir de ese momento que empezamos a encontrar que recibimos una comuna que en el cambio de gobierno no nos dieron ni siquiera un balance no nos dieron ni siquiera el recuento de lo que teníamos como de maquinaria, herramienta, no había nada todo lo que la ley exige de municipio y comuna no se cumplimentó simplemente hubo un momento de yo tuve que esperar en la puerta afuera para ingresar con muy mal humor entregando un acta que firma que es el cambio de gobierno nada más o de gestión y a partir de ahí nace todo lo que surgió que es trabajar los primeros 8 o 9 meses empiecen reconvertir el ámbito comunal completo desde el corralón que estaba diezmado sin herramientas las herramientas todas motores rotos tractores inutilizados falta de batería falta de burro de arranque el camión volcador sin el motor todo afuera uno que conoce de mecánica gracias a Dios que uno ha estudiado bastante lo que es mecánica el rubro mecánica cuando uno vio todo eso dice ¿dónde arrancamos primero? porque si no tenemos maquinaria rodante para trabajar ¿cómo vamos a poner en orden la comuna? y fíjate que lo que tuvimos que hacer lo primero que tuvimos que hacer antes del cierre de año para presentar el pueblo tuve que contratar un grupo de profesionales de acá de San Carlos Centro que pertenecen al grupo estable de la municipalidad que con diez hombres hicieron una limpieza general del pueblo porque no teníamos ni siquiera una motobaña disponible y bueno a partir de eso siempre digo los comerciantes amigos de la zona distintos lugares que uno tiene porque creo que uno tiene ya una trayectoria caminada no profesional en la empresa privada ¿no? no han dado la posibilidad de financiarnos toda esa falta de herramientas y con tiempo nos fueron dando tiempo para poder poner en marcha todo esto así que bueno con tropiezo arrancamos con muchos tropiezos y a partir de ahí de los ocho o nueve meses empezamos a abordar las distintas problemáticas que tenía en todas las áreas del pueblo una cuestión que planteó anoche su adversario está referido a que no funciona más el equipo interdisciplinario que tenían allí en la localidad para abordar distintas problemáticas eso es algo que me quedé me quedé muy preocupado porque digo ahí te desconoces lo que es estar cuatro años fuera de un pueblo o estar encerrado dentro de una casa y no saber que el equipo interdisciplinario está hoy considerado uno de los mejores que tenemos en la provincia de Santa Fe porque han hecho y han trabajado muy fuertemente en todas las áreas ¿viste? todo lo que se ha agregado dentro de los equipos interdisciplinarios que son la ley Micaela la violencia de género la igualdad de género todo este tema que es muy complicado en la sociedad y que porque sea un pueblo chico no lo tenemos lo tenemos completamente tomado es decir que si funciona el equipo interdisciplinario hay videos que están está hablando en la liga Villarruel con Luciana Periolo está dando vuelta por los medios explicando cuál es su trabajo todas las interacciones que se hacen se hacen con las distintas instituciones que tenemos en el pueblo o sea el gabinete social es tan importante que yo por ejemplo una de las decisiones que tomé fue sacarlo del ámbito administrativo de la comuna porque me parecía que no podía venir gente con distintos problemas problemáticas personales y estar en el ámbito administrativo entonces se fue a la esquina a una esquina que con un vecino muy amable no sé de una esquina con muy bajo costo el alquiler y ahí armamos ese escritorio que sirvió para un montón de cosas bien otra de las cuestiones que se planteó está referida al dinero de los lotes que se ha loteado y Chabarín dice ¿y dónde está ese dinero de los lotes? pero es muy fácil a ver lo que pasa es que cuando se habla de esta forma ¿qué pasó con el dinero de los lotes? él tiene que acordarse y se tiene que acordar si él realmente tiene memoria que en su momento nosotros también asumimos no encontramos que vinieron un par de dueños de manzanas completas que vinieron a decir bueno señor presidente comunal acá nosotros nos cobraban hace un año una fuerte dinero para llevar los servicios a los dos loteos nosotros lo vamos a bancar pero nosotros lo pagamos acá está acá está lo que nos cobraban en efectivo en un momento eran 680 mil pesos en efectivo una obra de mucho dinero que cuando la entramos a abordar nosotros decíamos ¿de dónde sacamos ese dinero importante? porque lleva todo el prensamblado compra todas las columnas lleva toda la iluminaria o sea lo público y las bajadas de luz y bueno decidimos ahí y en todos reunidos diré el famoso loteo pro joven había tierras fiscales de donde estaban las 7 casas en construcción es famoso tema de las 7 casas bendita se ve que el 7 estaba marcado para todo y esa media manzana que estaba ahí se subdividió en lotes chicos y con eso esa venta de esos lotes que se pagaron ojo todo tiene un nombre y un apellido el dinero que se cobró no se financió en ningún lote no se acomodó a nadie para nada y siempre con una ecuación gente joven que venga que muestre que tiene la capacidad laboral para comprarlo y desarrollar su parte edilicia o su casa por supuesto manejada técnicamente por el arquitecto de turno que daba las explicaciones podían anotarse en lote propio podían hacer el procrear o podían traer el desarrollo que quisieran simplemente tenían que traer un plano dentro de los dos años que esté correspondidamente habilitado por un profesional arquitecto o ingeniero lo que sea y las habilitaciones se hacían para bajarle la corriente eléctrica y la habilitación del agua ese dinero que así como se lo ve se compró la primera bobina de mil metros de cable preensamblado que eso vale dólares muchos dólares todos los arneses todas las columnas se llevó todo el circuito de agua y también se aprovechó a reparar de esas máquinas un par de máquinas muy importantes que estaban venidas a menos así que el dinero que él dice ¿y dónde la llevó? porque dio a entender que a ver que yo me la llevé a un determinado lugar yo no sé cómo se puede llevar a un determinado lugar porque evidentemente el que piensa mal es él yo no tengo bajo mi ecuación ningún pensamiento maligno al contrario todo lo que se hizo en esos loteos fue volcado completamente a la comunidad y la comunidad lo ves a la vista las inversiones en agua y luz fueron muy 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 duras porque acordate que nosotros asumimos y no había agua potable y no había y había una sola bomba de funcionamiento nosotros tenemos dos bombas más que se hicieron que se colocaron nuevas eso también vale en dólares y no me importa eso que el dólar de 15 el de 20 el de 40 o el de 105 horas siempre valen dólares depende de la situación del momento hay que ponerlo ¿no es cierto? bueno eso está todo a ver la famosa está todo documentado está en los libros exactos correspondientes a dónde fueron cómo se pararon las partidas los números de partidas y cada destinatario tiene y ahí donde se provocó ese fuerte avanzamiento de gente que ha venido con buenas inquietudes a radicarse en San Carlos Norte bien aclarado estos dos o tres temas en caso de ganar la elección el próximo domingo ¿cuáles son las obras que priorizará? ¿cuáles son las cuestiones esas que dice? bueno, en esto vamos a comenzar fuertemente a trabajar con los vecinos fuertemente a trabajar hay que trabajar en todas las áreas porque no terminamos todavía de reparar lo público no hemos terminado de llevar lo que uno quiere llevar en los proyectos ¿no es cierto? uno quisiera tener todo inmaculado pero bueno tenemos una fábrica a punto de abrirse en los próximos tres años donde va a haber 36 puestos de trabajo esa es la flexográfica no, en donde está afuera sí bueno, si vos le llamas flexográfica yo le llamo la industria fidedera no quiero dar el nombre porque me pidieron a veces la exclusividad donde uno hizo la gestión de conseguir ese terreno lo compraron son 11 hectáreas donde hay un montón de ideas que van a hacer ahí y bueno es importante porque arrancamos con algo muy moderno para nuestra estructura así como tenemos las plantas adecuando se están adecuando todas las plantas de silo que están en la zona urbana que están haciendo fuertes inversiones para estar de acuerdo al medio ambiente como se están pidiendo se siguen loteando manzanas y ahora tenemos el proyecto de tres años de hacer el barrio ese que yo te había comentado que está caminando en semi cerrado bueno, es verdad que ampliar la zona urbana llegar a esa sala rural eso también lleva un tiempo de gestión porque hay que hacer un montón de trabajitos externos de habilitaciones que llevan su tiempo se está trabajando con ingenieros porque esto se trabaja con ingenieros se trabaja con gente de nivel no lo puede abordar cualquiera por eso nuestro Jorge Gardiol que está arriba de la parte de arquitectura completa están comunicados permanentemente con la parte privada que quiere desarrollar esto y eso hace que el pueblo tenga una movilidad permanente porque te doy un ejemplo práctico si hace solamente tres años teníamos 380 tomas de agua y de luz y hoy estamos cerca de las 600 te das cuenta el crecimiento o sea los números cuentan por sí solos acá no hay que salir inventar yo creo que hay que salir a llevar proyectos y otro de los proyectos importantes está bueno vos sabés muy bien que el 107 se apostó directamente ahí porque hemos apostado a la medicina ambulatoria y bueno tenemos las referencias muy buenas referencias a San Carlos Norte con el trabajo que hizo la integración entre comuna y 107 coparticipando y ayudando o no que bueno hay un compromiso muy fuerte del cambio de unidades la apuesta está totalmente equipada y realmente si te tengo que decir el número de 1317 viajes que hizo la ambulancia nuestra para el COVID no parecería que lo hubiera hecho y después todo el tema del desarrollo ese famoso que hablamos del Sanco no es que uno lo dejó estanco el Sanco todavía como no se había presentado nada anteriormente tuvimos que rearmar y el Sanco hoy tiene un número y ese número está en estado dominial la que es la donación del lote hace exactamente un año y medio que no podemos destrabar de lo que es el registro de dominio de la provincia para que se da ese terreno de la comuna hacia Santa Fe el gobierno de Santa Fe para que eso pueda arrancar con los arquitectos de turno del Ministerio de Salud a empezar a armar qué tipo de Sanco se realiza ni siquiera con el trabajo con Rubén Pirola el senador hemos podido mover ese expediente hace un año y medio para que vea que los tiempos muchas veces de planta no son los que queremos nosotros y después el otro desarrollo bueno hay seguir creciendo y hay un tema también que me quedó bastante duro ahí dando vueltas que uno no hizo nada con los talleres con la cultura me parece que ahí se equivoca normalmente porque yo si tengo no uso mi memoria es que la fiesta de rotividad la realizamos el primer año ni nosotros ni bien asumimos hicimos carnaval el mes antes de la pandemia si publicaron unas fotos si publicamos todo porque eso es una de las cosas nosotros en nuestra gestión certificamos y guardamos todo y están todos guardadas las fotografías en todos lados los talleres simplemente fijate te puedo dar talleres el taller es cultura también porque tener vos talleres de costura talleres de madera bordado en perla tejido pintura coro de niños estamos trabajando para que los niños aprendan a cantar 20 chicos están cantando tenemos folclore que dice que el folclore no se hace estamos trabajando con TV desde el día A y tenemos el taller de Zumba que van 46 mujeres dos veces por semana y eso también se llama cultura porque la cultura es un irlazo que la gente se conozca y vea que es lo que tiene que hacer todos los días y después bueno seguimos con el bendito tema de cloacas bueno es un tema larguísimo ahí metió un nombre y apellido que no corresponde hay una persona que dice que ya te había donado el lote creo que ahí se equivoca fuertemente porque involucrar a una persona que no no quiere ser involucrada donde no había nada en el medio nosotros estuvimos negociando varios meses hasta llegar a conseguir que ese lote de la planta decantadora sea realmente cedida pero cedida en términos como corresponde que las partes estén realmente de acuerdo a lo que vamos a hacer y se nombra un apellido de una persona y no corresponde ese nombre y las rectificaciones cuando él hablo yo hablo de rectificaciones técnicas de las cloacas porque volvemos de antes el ministerio de infraestructura de las plantas permanentes te buscan rectificar los modelos que vos estás presentando las carpetas que están y eso tenés que caer si o si a un estudio de ingeniería ese estudio de ingeniería para rectificar la medida de un caño en dos pulgadas o un declive en un grado para llevar el agua a un determinado lugar te significa una corrección te cobran 150 200 300 mil pesos tuvimos que hacer dos correcciones en ocho meses y eso hace que el módulo ese presentado quede stand-by hasta que podamos lograr o sea para que veas yo que vengo de la empresa privada todas las decisiones se toman con esto en un minuto y nosotros que podemos correr nos ponemos ansiolítico porque tenemos que ir pero todos los días tenés que estar arriba de cada experiencia y lo que yo voy a lograr en primicia va a ser que una cosa que cuando dicen que no se hizo nada por el deporte de San Carlos el deporte de San Carlos se hizo comenzaron muy bien el grupo está todavía el deporte se armó una escuelita de fútbol muy linda muy interesante acordate que yo vengo todo de clubes o sea que una cosa que a mí me fascina es el tema de la actividad deportiva porque mi hijo ha hecho actividad deportiva estuve trabajando en clubes toda la vida en sus comisiones y comisiones y bueno ¿qué pasó? cuando te agarra la pandemia se tiene que parar todo no es que vos podés ir haciendo actividades y bueno vos sabés que no es como los clubes de acá del centro que todos tienen un escalafón tienen un técnico allá son todos fuertemente si no ayuda a la comuna un poco y los padres que están de turno no son colaboradores la actividad al haberse parado los chicos parados entonces nos hemos visto una de las ideas que tenemos acá en desarrollo que vamos a hacer en los próximos cuatro años y que si independientemente esté yo o independiente pues me puede pasar algo bueno ya saben los de la comisión directiva actual nosotros vamos a hacer un polideportivo desarrollar un polideportivo que acá tenés las fotos que se van a hacer en el predio de la canchita actual que este es el sueño del pibe ¿por qué? porque si hay una de las grandes falencias que tienen los pueblos y uno que lo ha recorrido toda la vida por estar dentro de instituciones es la falencia de tener polideportivos que concentren los chicos por eso cuando te dicen los chicos tienen que viajar y venirse al centro y si porque las estructuras de los clubes de acá de San Carlos Centro están armados hace 100 años y donde bueno se han logrado con altibajos y apoyados por realmente por las mutuales de turno los han hecho sobrevivir a esos clubes por eso pueden tener escuelas pueden tener los demás y en cambio nuestros pueblos chicos si los recorremos en todos les pasa exactamente lo mismo fíjense la estructura que estoy pensando y mostrando es un polideportivo donde va a estar adecuado muy moderno que ya lo tenemos dibujado acá están las canchas interiores como vos verás donde se van a poder hacer todas las actividades deportivas concentrándose acá y por supuesto que después la gente tendrá que darse cuenta que esto no es una obra de dos pesos hoy tiene una evaluación de 25 millones de pesos y acá va a tener que interactuar uno de la gestión en el subsecretaría de deportes otra en el ministerio de desarrollo un poco el senador y un poco lo que podamos poner nosotros como comunidad entonces todas estas cosas ¿qué dimensiones tendría? tiene 20 por 40 ¿no es cierto? es el verdadero porque les ve fíjate que están las estructuras de cancha están dibujadas y desarrolladas estas son las partes de las distintas van a estar la traza de todos porque no puede quedar chico porque ya se han hecho demasiados demasiados polis chicos que terminan siendo bueno esta es la parte trasera bueno la parte trasera de este poli todas van a tener puertas de acceso de ingreso todas van a ser ventanales y al frente que vos verás en la primer foto que tenemos acá acá esto que vos ves al frente acá estas van a ser todas oficinas vinculadas con el área social vinculadas con el área comunal vinculadas con el área deportiva todas oficinas pensadas para que todos tengan un ámbito de recepción todo esto tendría lugar en donde está el esportivo norte donde está el esportivo norte en la cancha y fíjate estoy buscando acá acá está ya el plano realizado correspondiente que esto yo lo hago como una porque esto ya estaba anticipado cuando uno ya vio no es que lo generamos ahora esto cuando ya vio el crecimiento exponencial que tiene el pueblo en el próximo el próximo tiempo vamos a necesitarlo esto evidentemente porque si queremos vender el pueblo a gente empresaria gente que viene de afuera tenemos que tener un poli porque los que no quieren es volver a las ciudades a llevar a sus niños ¿no? entonces como uno piensa como soy yo que pienso en el tiempo que mi cabeza es grande pero la suerte que todavía mi cerebro la ocupa en gran parte que eso es muy importante nos adelantamos los tiempos esto por supuesto que lo voy a hacer en la conferencia de prensa ahora lo largo así donde Jorge Gardiol impulsamos hace cinco meses tiré la idea se desarrolló el dibujo donde sea compensatorio y en el futuro después de terminar esto que yo soy un tipo que digo que vamos a desarrollarlo en el futuro al lado se harán las canchas de fútbol que es la moda porque ya las canchas grandes yo veo que cuando van a jugar en la cancha grande terminan partiendo la cancha porque ya nadie el que no está entrenando no puede correr en la cancha grande así que bueno la preocupación es permanente para el deporte lamentablemente nuestra nuestra pandemia nos perjudicó porque ya saben los pueblos chicos son todo gente que trabaja y quiere que su chico haga algo y nosotros como una chica también tenemos que meternos en un compromiso de generar cosas importantes y esto hace que uno lo mantenga vivo ¿por qué? porque el día que uno no tenga ganas de hacer esto es el día que hay que hacer el paso cortado